Y ya sin más, vamos a pasar a lo que sería mi presentación. Yo os voy a explicar en conjunto de lo que es la comunidad que Ramón nos ha explicado. Os preguntaréis, ¿y estos frikis qué hacen con las criptomonedas? Una vez las tienen, las consiguen, las adquieren. ¿Qué hacen con las criptomonedas? Pues se pueden hacer un montón de cosas. Y yo voy a enseñaros hoy un poquito todo lo que, todo tampoco, parcialmente, lo que yo he visto por ahí por internet, relevante, y algunos links que os pasaré luego, de cosas que ya se pueden hacer con las criptomonedas. Pero para ello tenemos que entender inicialmente qué es la blockchain. Una criptomoneda no sirve de nada si no tiene una blockchain asociada. ¿Qué quiere decir eso? Que por más bitcoins que tengáis, si no los usáis en la blockchain de bitcoins, no os va a servir para nada. ¿Vale? Es decir, y eso quiere decir que cada blockchain es específica. ¿Vale? Hasta ahora... Una segunda. Hay tantas criptomonedas como blockchains. Y cada cual tiene unas características únicas. Por eso vuelvo a insistir en que no podéis usar bitcoins en otra blockchain. Y cada criptomoneda se tiene que usar en su cadena de bloques, en su blockchain. ¿Por qué? Porque cada blockchain tiene sus características. Tiene la velocidad de transmisión, tiene las tasas de comisiones, el tiempo de confirmación entre ellas. Y veréis por qué esto es importante. ¿Por qué? Pues porque cada criptomoneda, con esas características, nos va a aportar una serie de cosas relevantes que, por ejemplo, con el dinero que usáis ahora no podéis hacer. Como, por ejemplo, la seguridad, la privacidad, la confianza, que están distribuidas y descentralizadas y que tienen una transparencia y una integridad a nivel matemático. Entonces, hasta ahora, los que habéis escuchado de criptomonedas, solo habéis escuchado que tienen un valor que se puede usar como dinero, ¿verdad? Hasta ahora, lo que habéis visto en noticias, lo habéis escuchado, los que seáis más newbies, solo creéis que se pueden usar como dinero, ¿vale? Y mi pregunta es, en general, ¿seguro que solo se puede usar como dinero? ¿Solo y únicamente podemos usar las criptomonedas como un valor, como dinero? Os pregunto. Sí, no, uuuh. Sí, no, sí, no. ¿Sí o no? La respuesta, efectivamente, es que no, ¿vale? No solo se usan las criptomonedas como transferencia de dinero o de ese valor. Se pueden usar para un montón de cosas, ¿vale? Entonces, si las criptomonedas se usan en blockchains y tienen un valor, esto quiere decir que son el medio necesario para transmitir y almacenar información en una blockchain. Y aquí, entre paréntesis, pongo token, que eso lo veremos luego más adelante, ¿vale? Esto, digamos, es un poco la teoría. Entonces, si son el medio necesario para transmitir y almacenar información en una blockchain, ¿qué tipo de información podemos almacenar y o transmitir? Y os contesto yo, lo que os dé la gana. Siempre y cuando se pueda tokenizar. Veremos qué es eso de tokenizar, ¿vale? Y vuelvo a insistir, todo lo que os dé la gana, todo lo que queráis. ¿Vemos un ejemplo? Pues a eso hoy vamos, Ramón. ¿Vale? ¿Vemos algún ejemplo de todo eso que se puede hacer? Por ejemplo, empezamos con un ejemplo un poco complejo, pero a su vez efectivo. Las criptomonedas o tokens, como algunos les llaman, se pueden usar ya actualmente como identidad digital. Por medio de los agónimos matemáticos y la estructura que tienen informática, nos dan una identidad única. Y esa identidad única se está aprovechando una empresa que se llama Civic, con la cual, con esa identidad, pretende que podamos acceder a los bancos, que podamos comprar o vender cosas, que lo usemos como valor, como firma digital, que nos identifique nuestros registros médicos o que llanamente, simplemente, nos verifique el acceso a nuestras redes sociales. Por poner un ejemplo. ¿Vale? Entonces, si tenéis criptomonedas de Civic y las usáis en la blockchain que ha montado Civic, podréis beneficiaros de estos servicios que está montando. ¿Vale? Seguimos con otro ejemplo. Un poco más sencillo. Aquí tenemos una empresa que se llama TradeLens, subvencionada por IBM, que ya tiene en marcha un sistema de trazabilidad, de seguimiento de sus contenedores en los puertos. Es decir, cuando se hace una compra en China, que es lo habitual, que es lo que más conocemos aquí, y llega al puerto de Valencia, ya han implementado una tecnología para saber cuándo ha salido del puerto de China, en qué situación está a nivel de mar el contenedor, si ya está llegando, está cerca o lejos, cuándo ha entrado en puerto y qué contiene ese contenedor. ¿Vale? Y esto se le llama trazabilidad. Entonces, si disponéis de tokens o criptomonedas de la empresa de TradeLens y os dejan acceder a su blockchain, podéis consultar la trazabilidad de los envíos que hacen. ¿Vale? Seguimos. Más trazabilidad. Bueno, esto es la noticia que corregó un poco lo anterior, es decir, que en el puerto de Valencia ya están usando esa tecnología, están intentando implementar esa tecnología, no solo con esa empresa que os he enseñado, sino con un montón más de empresas. Están intentando crear como una blockchain general en la cual hacer el seguimiento de todos los barcos que llegan a Valencia hacerles esa trazabilidad a nivel de blockchain. ¿Correcto? Entonces, la noticia era que Valencia Port expone en Rotterdam, que era una feria, esta feria de aquí, que utilizará el blockchain para dar visibilidad de extremo a extremo en la cadena logística. De extremo a extremo quiere decir desde que sale hasta que llega. ¿Vale? Seguimos con la trazabilidad. Tenemos otra empresa que hace algo parecido, pero un poco más complejo. Walton Chain. Walton Chain lo que hace es desde el mismo campo aplica una trazabilidad a los productos hasta que llegan al destino, al supermercado. ¿Cómo hace esta empresa todo esto? Pues, la blockchain y la citomonedas pueden ir por sí solas, pero hay veces que se apoyan de otras tecnologías. En este caso, esta empresa se apoya de la tecnología RFID y de la tecnología Internet of Things, etcétera de las cosas, para poder conseguir una trazabilidad a niveles ahora desconocidos. Es decir, desde que muñen la vaca y le sacan la leche hasta que tú la compras en el super. Y ahí ves todo el proceso que ha seguido. ¿Vale? Entonces, vuelvo a insistir, si tenéis criptomonedas de esta empresa o tokens de esta empresa y tenéis acceso a su blockchain, podréis usar los servicios que ofrece esta empresa. ¿Ok? ¿Seguimos? Muy bien. Otra empresa muy curiosa, TrackR, o como queráis llamarla. Esta empresa hace trazabilidad de diamantes. Los que no sepáis mucho de diamantes, pues, es complicado llevar un seguimiento a estas piedras preciosas porque hay mucho tráfico negro, hay cosas extrañas detrás de estos negocios. ¿Vale? Entonces, esta empresa ya ha conseguido mediante una blockchain suya propia hacer un registro de las piedras preciosas que ella vende para que cuando hagas una compra de un diamante por medio de ellos sepas seguro de dónde proviene ese diamante y que no viene ni de segunda mano ni es un diamante de sangre que se llama. Vamos, que es todo correcto y legal. ¿Vale? Entonces, cuando tú les compres un diamante con criptomonedas o no, tú puedes acceder a su blockchain y ver la trazabilidad que tiene ese diamante y certificarte y asegurarte de que ese diamante estás comprando lo que tú quieres. ¿Vale? ¿Ok? Seguimos. OlivaCoin. OlivaCoin es un producto español. Una empresa montada en la Universidad de Sevilla que la cual lo que hace es hacer la trazabilidad del aceite de oliva desde su origen hasta su venta final. Entonces, por lo mismo que os he dicho antes, la empresa OlivaCoin ha sacado un token y una moneda en este caso en el cual os certifica y os puede demostrar consultando su blockchain cómo se ha gestionado desde el campo hasta el supermercado el aceite de oliva. ¿Vale? ¿Correcto? Aparte de que tiene más opciones. Anda, a ver, sí, que estoy hablando todo de trazabilidad. A ver, vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Vale? No hablemos sobre trazabilidad. Vamos a ver qué cosas más podemos hacer con la blockchain. La verdad, espera un momentito. La trazabilidad, he insistido mucho ahora al principio de la presentación porque va a ser uno de los principales argumentos que van a tener las empresas para implantar la blockchain en sus sistemas informáticos. Porque les va a dar una información pública e inmutable de cara a los usuarios finales que va a ser muy valorada a nivel de marca de producto. ¿Vale? Entonces, por eso yo he puesto, creo que eran cinco o seis diapositivas de trazabilidad porque realmente eso es el futuro. Pero, no obstante, las criptomonedas tienen muchísimos más usos. Seguimos con más usos. Almacenamiento en la nube descentralizado. A ver, ¿qué significa esto? Esto significa Google Drive o Dropbox. Eso suena más, ¿verdad? Suena un poquito más. Cuando cogéis un fichero y lo subís a la llamada nube, ese fichero se centraliza en un servidor que vosotros habéis elegido. Sea Google Drive, Dropbox o otra empresa. Pero, ¿qué ocurre si esa empresa es atacada? O si esa empresa desaparece porque quiebra o lo que sea. O simplemente esa empresa no puede dar servicio durante la mañana porque ha tenido una caída de luz o cualquier cosa. Pues que vosotros no podéis acceder a ese fichero. ¿Verdad? Aunque sea vuestro. No podéis acceder. Pues mediante la tecnología blockchain ya se ha creado y está en funcionamiento. Puedo hablaros más de StoreJ que lo conozco un poquito más. ¿Vale? Si ya se ha puesto ahora de moda. La tecnología blockchain lo que se hace es lo siguiente. Lo vais a subir a una nube. Pero es una nube descentralizada. Entonces vuestro fichero se va a ir a un montón de sitios. ¿Y cómo se va a ese fichero a un montón de sitios? Pues os lo explico técnicamente que este fichero vuestro se divide en trocitos y se encripta. ¿Vale? Se le aplica a un nivel de seguridad. Y esos trocitos de cada fichero se envían a diferentes nodos de la red de blockchain. De manera redundante. Lo que quiere decir que si se cae un nodo o se caen varios nodos como hay diferentes trocitos repartidos por diferentes nodos cuando vosotros queréis recuperar vuestro fichero se va a hacer una llamada a la blockchain y la blockchain dirá qué nodos están encendidos y dónde están vuestros trocitos. Y en un momento se vuelven a montar los trocitos y tenéis vuestro fichero. Con ello tenéis más seguridad porque no subís el fichero entero. Más seguridad a nivel de descentralización no está todo en un servidor rapidez eficiencia y un montón de factores más. Y aquí tenéis cuatro proyectos empresas como queráis llamarlo que ya ofrecen este servicio. Con lo cual vuelvo a insistir si tenéis tokens de StoreJ o de cualquiera empresa de estas podréis utilizar los servicios que os ofrecen. En este caso es poder almacenar en la nube. ¿Vale? ¿Correcto? Seguimos a ver qué más se puede hacer. El notario digital. A ver muchos de aquí aunque algunos sois jóvenes habéis ido al notario a se podían ir a un millón de cosas lo más habitual es a firmar una escritura por una casa de una hipoteca. Entonces cuando vais a un notario se necesitan unos papeles unos cuños oficiales unos sellos oficiales enséñame tu DNI todo esto es un poco burocrático ¿vale? Y cuesta mucho de hacer de verificarse de enviarse a otras entidades para que se certifique. Por medio de la blockchain y de las criptomonedas podéis hacer como certificaciones de ficheros digitales que son vuestros. Es decir desde un contrato hasta cualquier cosa que se os ocurra que sea vuestro a nivel digital como una foto por ejemplo un selfie vuestro lo podéis certificar como que es vuestro. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil usando en este caso bitcoins ¿lo veis aquí arriba? Tú pagas una tasa de bitcoins y ellos te generan un algoritmo matemático que hace que ese fichero que tú les has enviado tenga una firma como una firma digital única. ¿Vale? ¿Correcto? Entonces esta empresa que se llama Proof of Existence es una de las primeras que salió a nivel de notario digital de poder hacer este tipo de firmas cobra 0,00025 bitcoins que puede ser caro visto el precio que ha estado al bitcoin pero es relativamente mucho más barato que ir a un notario físicamente y hacer un millón de papeles que se tienen que hacer hoy en día ¿vale? Y aparte pues que te lo certifiquen realmente O entonces los que tenéis bitcoins si queréis certificaros algo de manera oficial y que se quedará registrado en la blockchain de bitcoin desde aquí lo podéis hacer ya tenéis otro uso ¿ok? Seguimos ¿Qué más se puede hacer como notario digital? Pues mira aquí tenemos otra empresa que se llama Creative Chain que es de aquí de Castellón también que tiene una moneda que se llama Crea con esa moneda podéis usarla para lo mismo que he dicho anteriormente para certificar que esta foto que este vídeo que este obra de arte es vuestra si entráis en la página de Creative Chain se explica un poquito cómo va es muy sencillo compráis tokens o lo intercambiáis vuestra moneda a cripto por tokens y subís un vídeo subís una foto y podéis digamos acuñarla como que es vuestra ¿vale? aparte tiene una zona social que está muy bien no es por hacerle publicidad pero ya une si os fijáis une tecnología de redes sociales con tecnología blockchain y aparte con tecnología notarial es decir las propias páginas web las propias empresas los propios negocios están evolucionando a implementar la tecnología blockchain dentro de ellos para que la gente use las criptomonedas dentro de ellos ¿correcto? seguimos Pylon Network Pylon Network también de Castellón si os fijáis a ver hay muchas empresas de Castellón y de Valencia también hay aquí en España se está moviendo mucho el tema de criptomonedas y el tema de blockchain en parte pues no porque esté de moda por Avalbir por Ramón Quesada por mucha gente que nos movemos es verdad mucha gente ha visto focos que no conocía hasta ahora cuando ha descubierto las criptomonedas entonces Pylon Network también formada aquí en Castellón lo que hace es una distribución de energía a nivel de trazabilidad que hemos visto antes pero a nivel energético es decir ellos pueden gestionar la energía que generan o que genera cualquiera y distribuirla en una red privada que tienen una red privada tampoco porque van sobre la red y ya está instalada Diverdola pero sí que la potencia que vosotros vais a consumir o la electricidad que vosotros vais a consumir os certifican mediante su blockchain de dónde proviene y hacia dónde ha ido si viene de una energía verde una energía renovable o no y además cuánta os han enviado y de qué punto se os ha enviado esa energía ¿vale? esta empresa combina muchos mecanismos electrónicos también no solo a la blockchain la blockchain le da mucho más apoyo a toda esa tecnología que tienen por debajo ¿vale? entonces si queréis recibir una energía que sea 100% certificada verde por ejemplo ellos os lo pueden certificar que la estáis recibiendo ¿vale? si simplemente queréis recibir energía también os pueden certificar de dónde viene esa energía producida ¿vale? y todo eso se puede hacer con su token con su moneda en este caso con pin on coin ¿vale? seguimos Ubiquiti Ubiquiti es una empresa que ha elegido los temas inmobiliarios para implementar la blockchain ¿qué hace Ubiquiti? pues volviendo un poco a los notarios cuando alguien compraba una casa esa casa se registra en el registro de la propiedad pues Ubiquiti lo que hace es registrarlo en una blockchain pasa olímpicamente de temas gubernamentales le da igual en qué país se encuentre en qué ciudad se encuentre en qué zona del monte se encuentre ellos digamos que hacen como un catastro a nivel de blockchain y ese catastro a su vez es público es decir que si alguien quiere saber esta parcela en la que estamos hoy de quién es propiedad nosotros teníamos que ir al registro para preguntarlo si lo registráis por Ubiquiti entráis en una página web y lo sabéis al instante porque es de registro público y aparte lo que hace es agilizar los trámites registrales de un terreno o una casa entonces con los tokens o la criptomoneda de Ubiquiti podéis usar este servicio ¿vale? seguimos Stemith esto algunos de vosotros seguro que lo conocéis ¿os suena Stemith alguien lo conoce lo usa? ¿por aquí? Ramón Stemith Stemith la primera fila solo vosotros vale hay uno ya al final vale ¿qué es Stemith? Stemith es una red social en la cual cada artículo que tú publicas se queda guardado de manera histórica e inmutable en una blockchain además de que por lo que como dice su publicidad que os pagan un poquito os pagan por la por la cantidad de veces o digamos por el éxito que tiene tu artículo publicado incluso la gente puede darte dinero por decir que ese artículo le ha gustado con lo cual te hace como una donación pero lo importante lo que quiero que se os quede es que todo lo que publican se almacena en una blockchain de manera inmutable entonces si tú publicas un artículo diciendo que me gusta Bitcoin Cash por ejemplo que a Ramón Quesada le gusta Bitcoin Cash de aquí cinco años si no te gusta Ramón como lo habrás publicado ahí yo iré a la blockchain y te diré eh como una hemeroteca pero inmutable lo dijiste de cinco años ¿vale? entonces ahí tengo la prueba con lo cual es bastante interesante aparte de que os pagan por publicar y todo eso eso ya lo miráis por vuestra cuenta otro uso de las criptomonedas en la blockchain os darán unas moneditas por publicar y luego las cambiáis o las usáis por lo que queráis en esta blockchain ¿vale? podéis colar vídeos y según la fama que tenga el vídeo o las visualizaciones que tiene os pagan en la criptomoneda que tienen ellos y esa criptomoneda luego pues la podéis usar para los propios servicios de la página web o cambiarla por otra cosa lo que queráis ¿vale? entonces esto es a nivel social seguimos siguiendo con el tema de ocio siguiendo con el tema de ocio y con castellón también podemos usar las criptomonedas en los juegos que más que usarlas en este caso esta aplicación Arker que la veremos luego nos pagan criptomonedas por jugar es decir nos dan unas criptomonedas que ellos tienen basados en la blockchain de Waves que sirven para comprar ítems en el juego o simplemente si queréis cambiarlas por dinero se pueden tradear luego ¿vale? entonces otro uso a partir de que estáis jugando y divirtiéndoos pues conseguís criptomonedas pero eso lo explicarán luego con más detalle ¿vale? seguimos PlayKey ¿qué es PlayKey? siguiendo con el ocio PlayKey pretende ser como una criptomoneda universal para los gamers ¿qué quiere decir eso? que si tú estás jugando al juego de antes por ejemplo al Arker tú recibirás unas criptomonedas y de aquí a un año cuando te canses de jugar a ese juego o a otro tú con esas criptomonedas puedes irte a otro juego y comprar ítems en el otro juego hasta ahora los juegos se basaban en que todo lo que conseguías se quedaba dentro del juego yo consigo una espada en este juego no me la puedo llevar a otro juego pero sí que puedo venderla por oro pues ese oro también se quedaba dentro del juego ahora no ahora PlayKey lo que pretende es que ese oro esas monedas que tú consigues dentro de un juego sean tokens y esos tokens sean trasladables dentro de diferentes juegos ¿correcto? es una metodología que tienen entonces volviendo a asistir si conseguís criptomonedas o tenéis criptomonedas de esta blockchain pues podéis usar o sus servicios o llevaros esos tokens a otros juegos ¿correcto? seguimos un poquito más picante tenemos a Porhub que es una página web porno de de vídeos XXX y la gran revista Playboy que ya están implementando formas de pago de los servicios que ofrecen en criptomonedas ¿por qué estas dos empresas relacionadas con el tema sexual se meten aquí dentro? ¿recordáis las primeras diapositivas que he dicho? que decía que las blockchain nos ofrecieron una serie de características y una de ellas era la privacidad ¿verdad? pues para estas empresas la privacidad es algo muy importante que cualquier usuario pueda acceder a sus servicios de manera anónima o muy privativa es muy muy importante para ellos y las blockchains actuales y las criptomonedas actuales ofrecen ese servicio por eso estas dos empresas hay muchas más ya se han volcado en la aceptación de métodos de pago con criptomonedas otro uso que tenéis de las criptomonedas aquellos que seáis viciosos pues ya lo sabéis tenéis aquí páginas para visitar ¿vale? seguimos ¿qué más se puede hacer con las criptomonedas? pues vamos pues hacer trading yo le llamo especular pero bueno ¿por qué especular? porque en el trading se gana y se pierde entonces los que tengáis criptomonedas podéis entrar en este grandísimo mundo que es el mundo del trading que también nos lo explicará Jaime luego es la siguiente charla que tenemos después de la de Arker y podéis pues nada jugar también hay mucho jugar a ver si el precio de las criptomonedas sube o baja y con ello pues ganar dinero o perder dinero ya tenéis otro uso o funcionalidad de las criptomonedas ¿vale? seguimos en resumen todo lo que queráis todo lo que se pueda tokenizar todo aquello que se pueda tokenizar lo podéis trasladar al mundo de las criptomonedas lo podéis trasladar al mundo de las blockchains pero ¿qué se puede tokenizar? vamos a pasar se pueden tokenizar un montón de cosas aquí tenemos una empresa también de Castellón que se llama el Scovex ¿vale? el Scovex es uno de los primeros exchanges que está ofreciendo el poder tokenizar cualquier tipo de producto ¿qué significa cualquier tipo de producto? aquí en el dibujo si lo veis hay unas espigas de trigo pues por ejemplo aquí en Castellón que tenemos muchos naranjos podríamos tokenizar nuestra recogida anual de naranjas es decir yo he fabricado mi huerto ha fabricado 10.000 kilos de naranjas pero no tengo ningún comprador actualmente que me las quiera comprar yo lo que puedo hacer es tokenizarlas y subirlas a este exchange de manera tokenizada para que alguien adquiera esos tokens con lo cual tendrá el derecho a adquirir mis naranjas por esa regla de 3 podéis tokenizar todo lo que queráis cualquier sistema de producción cualquier cosa que os venga a la cabeza lo podéis tokenizar y luego subirlo a este exchange para que alguien os lo compra o tradearlo podéis especular decir no, no que mis naranjas no valen a 60 céntimos el kilo voy a tradearlas y a ver si suben 80 y estas navidades ya me compro no, no también te pueden bajar a 40 pero bueno se pueden subir al exchange y tradearlas pero lo importante es que se puede hoy en día se puede tokenizar cualquier cosa y si se puede tokenizar cualquier cosa se puede crear una blockchain o usar una de las blockchain existentes para esa tokenización que hagáis ¿vale? seguimos ¿cómo se hace todo eso? pues todo eso vamos a hacer una clase técnica rápida se hace con los smart contracts ¿qué es un smart contract? es un contrato inteligente hasta ahora vosotros un contrato lo asimiláis pues a algo que firmáis entre otra persona y vosotros entre la empresa y vosotros pues tanómina por ejemplo os contrato tres meses para trabajar y firmáis un contrato en las blockchains en las criptomonedas hay algunas blockchains que soportan lo que se llaman los smart contracts que son contratos digitales que tienen unas características iniciales que cuando se cumplen se ejecuta el contrato en el caso anterior que habíamos tokenizado nuestra producción de naranjas el contrato sería yo las pongo a la venta y si alguien las compra se cierra el contrato ¿vale? entonces por no entrar muy a fondo en este tema que sepáis que todo lo tokenizable también se le puede añadir un smart contract o no ¿vale? la mayoría de veces sí que se añade un smart contract en relación a lo que hayas tokenizado seguimos ¿qué más se puede hacer cuando tokenizas? seguimos Tony se pueden hacer aplicaciones descentralizadas yo tengo mis criptomonedas tengo mis cosas ¿qué más puedo hacer? pues para que entendáis lo que es una aplicación descentralizada aquí es que no se ve muy bien vemos estas dos columnas en las cuales aquí tenemos internet tenemos una aplicación y tenemos una base de datos centralizada pues con una aplicación descentralizada aquí tenemos la aplicación descentralizada colgada en internet tenemos tenemos un smart contract relacionado con esa aplicación descentralizada y tenemos una blockchain que le da apoyo a todo lo que haga esa aplicación descentralizada ¿vale? entonces nuestras criptomonedas si las llevamos a este formato de aplicación también tendrán una usabilidad muy diferente a lo que estamos acostumbrados de una internet de una aplicación algo más centralizado ¿vale? y ya por último por detallarlo un poquito están las DAO las Decentralized Automated Organizations ¿qué quiere decir esto? que mediante toda esa tecnología que os he explicado por encima que no quiero entrar en detalle existen las DAO en este caso hay una empresa también de España que se llama Aragon que ofrece este tipo de tecnología la DAO ¿qué es una DAO? una DAO es una empresa que funciona por ella sola para que lo entendáis es decir si tú creas una DAO una organización descentralizada tú puedes programar por un smart contract que cuando se termine por ejemplo la gasolina del motor llame al proveedor y te envíe gasolina que cuando te falten camiones para hacer el envío semanal llame a la empresa de camiones y te envíe más camiones puede automatizar un montón de servicios y productos por ejemplo si esto lo aplicásemos a una entidad pública como un ayuntamiento y además nos apoyásemos con tecnologías por ejemplo de Internet of Things entre las cosas podríamos saber cuando se funde una farola entonces avisaría directamente al electricista a que vaya a cambiar la luz fundida de una farola imaginaros sin pasar por el ayuntamiento simplemente esto detectaría la farola que está fundida y avisaría al electricista para que compre una bombilla y para que vaya a cambiarla no es exactamente este dibujo ¿vale? ¿correcto? simplemente para que lo sepáis en resumen que veáis que se pueden hacer lo que os dé la gana vuelvo a insistir siempre y cuando sepáis tokenizarlo siempre y cuando sepáis meterlo dentro de una blockchain ¿vale? y ya por último en resumen si os fijáis yo no he hablado directamente de las criptomonedas yo siempre he estado hablando de la blockchain y si os fijáis aquí al medio lo que está son las blockchains son las cadenas de bloque las criptomonedas ya se asocian a esas cadenas de bloque los tokens ya se asocian esas cadenas de bloque si tenéis una blockchain desde ahí podéis conseguir lo que os dé la gana podéis utilizarlo como valor como securities podéis hacer en más contracts ir ahí confiar en un banco fijaros podéis hacer muchísimas muchísimas cosas las siguientes diapositivas son más ejemplos bueno esta es por ejemplo IBM que ya está puesto hasta las cejas de blockchain si os fijáis es una gran empresa que está detrás de la tecnología blockchain y os enseña ahí tenéis el link luego los colgaremos casos de uso de la tecnología blockchain aquí es que no se lee muy bien pero en la web tenían hasta 33 casos de uso hechos por IBM es decir si IBM está ahí no es porque sea una gran marca pero quiere decir que esto está aquí para quedarse y para funcionar podéis consultar los casos de uso de IBM en el link ese que lo pondremos luego sí sí ok sí sí es que es así están metiendo hasta las cejas y ya bueno a modo de resumen que os decía tengo aquí un par de diapositivas que aquí pues no se aprecian no se ven si el título 50 blockchains reales de casos de uso yo os he explicado no sé cuántos 10 o 12 pero aquí en esta foto hay 50 os pasaré también el link porque aquí no se aprecia bien la foto en la cual se ve digamos el caso de uso y la moneda que asocia el token o la criptomoneda que tiene asociada para ese uso ¿vale? seguimos aquí también tenemos 30 casos de uso que no tienen carácter financiero porque muchas blockchains se han orientado a temas financieros aquí hay casos que no son de temas financieros también os pasaré es que aquí no se ve el link os lo pasaré todo tranquilos lo colgaremos en la web para que lo consultéis y lo veáis ¿vale? seguimos y esta última y esta última que aún se ve más pequeñita porque claro como componen tantas cosas esta última lo mismo esta ya es una la más general de todas que he encontrado que abarca a fecha de hoy lo que se puede hacer con una criptomoneda y con una blockchain ¿vale? y lo vuelvo a repetir y a insistir es vuestra imaginación la que os va a limitar la usabilidad de una criptomoneda y la funcionalidad de una blockchain quedamos abiertos a que van a salir cosas espectaculares ¿vale? y ya sin más si no me equivoco ya sale la última muy bien y ya sin más deciros que ya que hemos hablado de la blockchain de las criptomonedas yo soy el autor de este libro salió el año pasado ha tenido muy buena acogida y por la crítica os resumo lo que dice la gente es una buena introducción a lo que es el concepto de blockchain os recomiendo que lo leáis es 100% gratuito yo no os voy a vender nada ni yo ni Block and Bits ni Avalbit no os vamos a vender absolutamente nada por lo menos el día de hoy y os recomiendo que os lo bajéis de la página web de laplop.com y lo descarguéis y lo leáis para que terminéis de entender por qué yo hoy cuando he venido a hablaros de usos y funcionalidades de las criptomonedas me he ido por la tangente hablando mucho de lo que es las blockchains porque la funcionalidad real la aplica la blockchain ¿vale? y ya sin más deciros pues que os unáis a nuestro canal de Telegram de Block and Bits aquí tenéis la página web y sobre todo a Valbit que es la asociación que ha comentado Ramón que está en Valencia que hace todos los meses un meetup hace un gran esfuerzo en divulgar la información y en desplazarse sobre todo ya no solo en Valencia a otros sitios para para exponer todo esto y lo mismo su página web su canal de Twitter y su Telegram esto lo dejo ahí si queréis hacer fotos luego y ya está con ello espero haberos enseñado un poquito más porque esto realmente es muy 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 grande un poquito más de a dónde podéis llegar con este con las criptomonedas y con la blockchain no obstante decir que el uso de criptomonedas es libre yo no os voy a obligar a vosotros nunca jamás de los jamases a que uséis o Bitcoin o Bitcoin Cash o otra criptomonedas o otro token sois libres de hacer lo que queráis con las criptomonedas incluso no usarlas pero si os fijáis y habéis estado atendiendo os daréis cuentas de que hay muchas cosas que se pueden conseguir con las criptomonedas que hoy en día con las metodologías habituales que usáis no las podéis conseguir como privacidad velocidad en transacciones y un montón de cosas más por todo ello muchas gracias aplausos 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 aplausos